Es muy grato para nosotros presentar nuestra renovada sección de bolsa de trabajo dentro de la página tepatitlan.gov.mx que acercará a empresas y ciudadanos. Ahí podrán encontrar toda la información sobre las diferentes vacantes disponibles. Mejoramos nuestra imagen para ir evolucionando al ritmo de nuestros tiempos. En ella tendrás la posibilidad de crear un perfil en donde agregarás tus datos personales, tu solicitud de empleo o bien currículum vitae y habilidades específicas. Con tan solo unos cuantos clics te adentrarás en un mundo de oportunidades laborales y postularte desde luego con total confidencialidad. A tus datos personales solo podrán acceder las empresas que estén interesadas en tu perfil para hacer más fácil, dinámica y rápida la contratación. La bolsa de empleo es también una herramienta para prospectar, ya sea que busques ser empleado o empleador. Utilízala, es para ti. Amara Tepa.